Continuamos con las noticias. El gerente del régimen de aportaciones privadas asegura que la junta directiva de esta institución está analizando el impacto que tendrá la reserva laboral y el fondo de pensiones, esto ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley marco de protección social. Para informar sobre los recientes eventos alrededor de la ley marco del sistema de protección social, la que le asigna responsabilidades a la institución sobre el fondo de pensión y el fondo de cesantía. El 5 de abril recién pasado se dio a conocer la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en la que se declaró inconstitucionalidad de la ley marco del sistema de protección social. El consejo directivo y el equipo gerencial estamos realizando el análisis responsable del impacto de dicha sentencia y los efectos jurídicos de la misma, sobre todo en relación con la captación y devolución de los aportes obreros patronales administrados responsablemente por el RAP, específicamente sobre los fondos de pensión y de cesantía a partir de la fecha de la sentencia. Oportunamente se emitirán los comunicados a las empresas aportantes al RAP y a sus trabajadores de haber cambios como consecuencia de dicha sentencia. La institución trabaja con mejores prácticas a nivel internacional, con transparencia, eficiencia y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la...